Historia de terror. Para ponerlos un poco en contexto, yo vengo de una familia que es bastante humilde. Mis padres casi nunca tenían dinero para llevarnos de vacaciones. Es por eso que cuando mi hermana cumplió 15 años, ellos decidieron planear un super viaje en donde toda la familia estaría unida. El lugar donde íbamos a estar de vacaciones era una cabaña que quedaba en el bosque, ya que a mis papás no les alcanzaba el dinero para llevarnos a la playa. Cuando llegamos a la cabaña, un señor de 80 años nos entregó las llaves diciendo que él era el dueño. Nos alistamos, mis hermanos estaban jugando en el jardín y la verdad yo como tenía 18 años estaba fastidiada de mis hermanos y decidí tomarme una ducha en medio del bosque. Mis hermanos y mis papás estaban en el jardín de la casa prendiendo una fogata, pero yo la verdad estaba cansada del viaje así que decidí ir al baño, tomar una ducha y acostarme a dormir. Cuando estaba tomando la ducha, yo sentía que alguien me observaba por la pequeña ventana que había en el baño. A eso le siguió que cuando me estaba lavando el cabello, empecé a sentir como rasguños en las paredes y pensé que era un animal pues porque estábamos en medio del bosque y no le puse atención. Esa noche me fui a dormir, pero no se me quitaba la sensación de que alguien me estaba vigilando. Más o menos a las 4 de la mañana, yo empecé a tener pesadillas y me desperté de un susto encontrándome con mi mamá parada en la puerta del cuarto mirándome fijamente. Ya que a mí me había tocado un cuarto independiente porque eso sí, yo no quería compartir tiempo con mis hermanos ya que siempre estaba con ellos. El que mi mamá estuviera ahí me asustó de inmediato y le pregunté que si todo estaba bien. A lo que ella respondió que sí, que por favor siguiera durmiendo. Mañana siguiente yo me desperté y mi familia ya estaba tomando desayuno. Me preguntaron que cómo había dormido y yo les dije que había tenido pesadillas, pero que hasta eso todo normal. Ellos empezaron a hablar de que esa noche mis hermanos habían escuchado a una persona caminar alrededor de la casa. Básicamente tuvieron una noche súper horrible porque mis hermanos no se querían dormir porque estaban asustados. El punto es que ese día nosotros tratamos de ignorar lo que había pasado una noche anterior y tener un día bonito porque se acercaba al cumpleaños de mi hermana. Pero para nuestra sorpresa, al llegar la noche volvimos a escuchar que alguien estaba caminando alrededor de la casa. La noche todos dormimos con mis papás y estábamos muy asustados. Teníamos muchísimo miedo ya que el señor nos había advertido que habían osos en medio del bosque y que tuviéramos cuidado de salir en medio de la noche. El siguiente día mi papá ya no se aguantó más de la situación y decidió llamar al señor de la casa para que viniera y la inspeccionara ya que nosotros sabíamos que alguien nos estaba vigilando. El señor se vino de inmediato y con otros tres muchachos empezaron a vigilar cada rincón de la casa. Lo que pudieron encontrar fue que en el techo de la casa había como un tipo cuartico que estaba con bastantes pertenencias de un humano. Ese cuartico se supone que era para guardar la chimenea el día que ellos decidieran instalarla. Así que nuestra teoría era cierta. Había un humano literalmente viviendo en el techo de esa casa que nos estaba observando mientras estábamos ahí. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que intentamos buscarlo por todos lados y por más de que buscamos no lo pudimos encontrar. El dueño de la casa dijo que él creía que se trataba de su hermano ya que su hermano estaba celoso de que sus papás no le habían dejado herencia y que el único poseedor de esa casa era el señor que no la rentó. En todo caso me dio bastante miedo el darme cuenta que un señor horrible, viejísimo, me estaba observando mientras yo estaba tomando baño. El señor de la casa nos rogó que por favor no le dijéramos a nadie que esa casa era lo único que él tenía y que él vivía de la renta. Así que mis papás decidieron no decir nada, pero la verdad es algo bastante creepy. Esa noche nos devolvimos a la ciudad y ya no pudimos festejar el cumpleaños de mi hermana porque lo barato sale caro. Mi hijo tiene 5 años y a pesar de que lo estoy acostumbrando a dormir en su propia habitación, a veces es complicado y cada noche se me termina metiendo debajo de las cobijas en la madrugada porque le da miedo, excepto anoche, cuando llegó y me dijo más o menos a las 3 de la mañana que si podía ir a dormir con él a su cuarto que tenía miedo. Yo estaba tan dormida que no se me hizo extraño, así que agarré mi cobija y mi almohada y me fui a su cuarto. Y a los pocos minutos me volví a quedar dormida, cuando de repente empiezo a escuchar que alguien me está llamando mamá, mamá, era exactamente la voz de mi hijo, pero al voltearme a verlo, él está completamente dormido. Seguí durmiendo y no le presté atención, pero esta voz seguía, mamá, mamá, mamá. En ese momento me desperté por completo, ¿quién era el que me estaba llamando? Si tenía a mi hijo al lado. Lo que se me ocurrió en el momento fue ponerme a rezar en voz alta y seguir a la voz que me estaba diciendo mamá, mamá. Al seguirla, llego a mi cuarto y es mi hijo, el cual está acostado en mi cama. Pero ¿cómo es posible que fuera mi hijo si mi hijo estaba acostado en su habitación? Me devolví rápidamente a la habitación de mi hijo y ya no estaba. Yo estaba muy confundida, pero le pregunté que qué sucedía, o sea, por qué estaba en mi cuarto si hace un segundo lo había visto en el suyo. A lo que él respondió que él nada más había ido a mi habitación porque tenía miedo, ya que alguien estaba repitiendo su nombre en su habitación. Y que él había estado ahí todo el tiempo, que él no me había pedido ir a dormir a su habitación. En ese momento supe que algo estaba mal y que nuestra casa de hecho tenía un demonio. La leyenda de las huellas del diablo Esta leyenda se originó el 9 de febrero de 1855 en Devonshire, Inglaterra. Ya que este día algunas personas vieron extrañas huellas en la nieve. Y casi de inmediato mencionaron que estas huellas no podían haber sido producidas por algún humano o animal existente. Ya que las dimensiones de estas huellas eran de 10 centímetros de largo por 7 de ancho. Y que el paso que estas daban tenía una medida de 25 centímetros. Y se dice que también estas huellas se extendían a lo largo de 150 kilómetros. Y que estas eran semejantes a cascos de caballo o pezuñas. Otra característica inusual que notaron en estas huellas es que las pisadas estaban perfectamente alineadas. Y por si fuera poco, que la nieve se derretía al tener contacto con esta huella. Como si estas fueran hechas con un hierro rojo. Sin embargo estas huellas no solo fueron encontradas en la nieve. Sino también en paredes, jardines, techos y cercas. Al ver estas anomalías, la gente rápidamente le adjudicó estas huellas al mismísimo diablo. Y más por el hecho de que las huellas estuvieran plasmadas en las paredes. Después de esto, los lugareños evitaban salir de noche. Debido a este acontecimiento, también se mandaron a cuadrillas de perros de caza y a hombres armados. Esto para descubrir quién o qué hacía estas huellas. De hecho se cuenta que los perros encontraron el rastro de las huellas yendo hacia un bosque cercano. Sin embargo nadie se atrevió a adentrarse al bosque para averiguar quién hacía estas huellas.